Bueno, el vídeo del modo 7 lo ha petado que estoy flipando y me habéis puesto muchísimos comentarios, entre ellos muchas sugerencias de juegos con modo 7 para examinar y también muchos comentarios sobre posibles juegos donde se usa el sesgo, porque este cartel de Game Not Found parece que os picó a encontrarlo. Bueno, muchas gracias por todos esos comentarios. Entre las cosas que habéis sugerido hay muchos efectos como estos, que como veis son muy parecidos, ya os adelanto que no es modo 7, es line scrolling, una técnica que yo creo que se ha usado en todas las consolas de 8 y 16 bits y con la que se puede hacer un sesgo en la imagen de forma muy sencilla, y por eso, como existe esta otra forma de hacerlo que es más sencilla, pues no se suele hacer con modo 7, pero gracias a vuestra sugerencia sí he encontrado un juego que hace sesgo mediante modo 7. Esto es Mind the Game y hoy vamos a hablar mucho de line scrolling y un poquito más del modo 7. Uno de los usos más habituales del line scrolling es para mejorar el efecto de profundidad mediante parallax o paralaje. El paralaje normal es por planos, de hecho no es ni un invento de los gráficos por ordenador. Esto ya lo hacía Disney a mano hace como 80 años. Tenían una máquina donde ponían varios fondos pintados a mano y la máquina desplazaba cada fondo a una velocidad diferente y así conseguían un efecto de profundidad. La idea es básicamente que cada fondo sea un plano de profundidad distinto, y para que se sienta que unos están más lejos que otros, lo que hay que hacer es que los fondos lejanos se muevan mucho más lento que los que están cerca de la cámara. Lo malo de este método es que tienes un número limitado de fondos y se notan los saltos de un fondo a otro. Si quieres algo más continuo es donde se puede usar el line scrolling para crear un efecto de paralaje más fino. ¿Os acordáis del ejemplo de la máquina de escribir que vimos en el primer vídeo de Modo 7? Por si alguien se lo perdió, básicamente es que al pintar la imagen se comporta como una máquina de escribir, en la que podemos cambiar la configuración de pintado en el rato que tarda desde que termina una línea y tiene que desplazar el cabezal de pintado hasta el principio de la siguiente. Para que los que ya sabéis esto no os aburráis, esto de cambiar valores en el salto de línea se llama HDMI, porque es un acceso directo a memoria que se realiza durante el hblanc. Y el hblanc es ese ratito que la tele no está pintando porque el cabezal del rayo se está moviendo al principio de la siguiente línea. Ahora imaginemos que durante ese hblanc nos dedicamos a mover el papel en el que estamos escribiendo a la izquierda. La siguiente línea se empezará a escribir más a la derecha. Cada pocas líneas podríamos desplazar ese papel y tendríamos franjas desplazadas en el fondo. Esta es la forma más sencilla de verlo, pero no es exacta. No podemos desplazar la imagen final en la tele como estamos desplazando el papel en este ejemplo. Es más parecido a estar haciendo una fotocopia e ir moviendo el folio del original mientras se fotocopia. Por supuesto aquí estoy dejando vacía la parte que hemos desplazado, pero lo más habitual es que los fondos se repitan y esa parte que hemos desplazado se rellene con más fondo y ni se note. Esto es una imagen, pero como podéis imaginar podemos cambiar estos desplazamientos en cada imagen para lograr animaciones chulas. Para conseguir el efecto de paralaje lo único que necesitamos es animar ese movimiento a diferentes velocidades. Lo que tenga que parecer más lejos que se mueva más lento y lo de cerca que se mueva más rápido. Voy a poner como ejemplo nubes porque es un uso habitual y puedo enseñar juegos con nubes por line scrolling. Podemos imaginar el fondo a franjas y que cada franja está en una cinta transportadora de una velocidad distinta. Así que vamos a montar las nubes de arriba en la cinta transportadora lenta, las del medio a velocidad normal y las de abajo en cinta transportadora rápida. Así las nubes de arriba parece que están más lejos que las de abajo. Desde luego hemos conseguido que parezca que hay tres planos de profundidad pero trabajando con un solo fondo, paralaje mediante line scrolling. Y como he dicho, el line scrolling lo tiene casi cualquier consola con gráficos 2D. Por ejemplo, me gusta mucho como lo hacen en este juego de NES, el Batman Return of the Joker. La NES solo tiene un fondo, aunque se hartaron de meter trucos para que pareciera que tenía más. Y fijaos como este line scrolling simula 5 fondos solo para esas nubes. Esa sensación de profundidad es tremenda para ser una NES. Como podéis ver, una limitación de este método es que por mucho que saquemos la apariencia de varios planos, son siempre separados. Si quisiéramos un fondo que tapase otro fondo, sí necesitaríamos múltiples fondos de verdad. Otro ejemplo muy curioso es el de la mítica primera pantalla de Sonic. Vamos a la Mega Drive y este caso me viene bien porque podemos ver la comparación de cómo quedan unas nubes quietas y otras que se mueven con line scrolling. La cosa es que el juego salió antes en occidente que en Japón y les dio tiempo a mejorar un poco más la versión japonesa. Así que allí el juego tenía line scrolling en las nubes, un efecto que nosotros no vimos en su día. Y todo esto que tiene que ver con el shear o sesgo o cizallamiento, como sea que lo llamemos. Al final, si nos dejamos de matemáticas, visualmente el shear es como si torciésemos este cuadrado. Si lo vemos como algo discreto hecho con un número de líneas finito, podemos entender el efecto como que cada línea del cuadrado se ha dibujado empezando un poco desplazada respecto al anterior. Y eso lo podemos hacer con line scrolling. Si cambiamos el desplazamiento horizontal en todas las líneas, al final tenemos un efecto de shear. Y claro, si se puede hacer con line scrolling en cualquier modo gráfico y tener así más fondos, pues no tendría sentido usar modo 7 solo para esto. Por eso cuesta tanto encontrar un ejemplo de shear hecho con modo 7. Pero me habéis indicado un uso de shear que me parece muy interesante, aunque sea por line scrolling. Y es en los suelos que tienen sensación de profundidad. Vamos con el ejemplo de Street Fighter 2. Esta es la edición Turbo. Separamos los fondos de la pantalla de Ryu. Tiene tres planos con marcadores y distintos edificios que hacen ver varias profundidades en el escenario. Pero lo que nos interesa es el suelo. Está directamente pintado así en la textura original. Esa sensación de suelo que va hacia el fondo no es nada. El dibujo es así. Pero si os fijáis, cuando hay scroll en esta pantalla, las líneas parecen tener perspectiva. Mirad, aquí las líneas que están enfrente están rectas, y las de este lado torcidas. Pero cuando nos movemos ahora son estas las que están rectas, y las que antes estaban rectas ahora están torcidas. Si solo estuviera desplazándose el fondo, se vería así, lo mismo, pero desplazado. Las líneas del escenario no cambiarían su alineación. Entonces sí hay un cierto cambio en la perspectiva del suelo. No me parece raro que haya gente que lo haya señalado como posible caso de modo 7. Pero no, no es modo 7. Solo han añadido un sesgo mediante line scrolling al despacimiento de la capa. El efecto es fácil de ver a gran escala. Es como si además de desplazar el fondo, le hiciéramos un shear. Y eso añade un pequeño efecto de perspectiva al suelo que sienta muy bien a la sensación de profundidad del escenario. Por supuesto, esto no es una cosa exclusiva de Super Nintendo y se usó en los juegos de lucha de todas las consolas. Y no solo en juegos de lucha, sino que también en otros géneros, por ejemplo en algunas plataformas. Os recomiendo este vídeo de Gamehat, que ha continuado su trabajo en otro canal llamado Coding Secrets, donde explica cómo usaron este mismo efecto para la perspectiva del suelo en el Toy Story de Mega Drive. Hasta aquí hemos estado viendo efectos más simples, el sesgo de Street Fighter 2 o las nubes que tenían distintas velocidades, pero todas se movían para el mismo lado. Si hacemos cosas un poco más locas, desplazar cada línea hacia delante y atrás, animarlo, tenemos muchos de los ejemplos que me habéis dejado en comentarios. Vamos a ver unos cuantos antes de seguir explicando cosas. Gracias. 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 Desacamos el vertical porque es algo que no se puede hacer de otra forma, pero también tiene desplazamiento horizontal. Y se puede desplazar independientemente el fondo 1 y el 2. Esto no funciona cambiando valores sobre la marcha como el line scrolling, necesitaríamos que nos avisase cada vez que avanza 8 píxeles y solo nos avisa cuando acaba la línea. Como lo hace es usando un trozo de memoria del tercer fondo para poner los valores de desplazamiento de cada cuadradito. Así que tenemos que dejar escrito todos los desplazamientos de la imagen antes de empezar a pintar el frame actual, pero podemos animarlo entre frames. Por cierto, esta función latía casi igual al chip gráfico de la Mega Drive y se usó para hacer efectos que pueden parecer modo 7 a veces. Si os interesa, podéis intentar hacer un vídeo comparando usos. Como ejemplo voy a coger la famosa pantalla del Yoshi's Island en la que si tocamos una pelusa nos emborrachamos. La forma de presentar ese estado es mover verticalmente el escenario por bloques usando ese desplazamiento vertical del modo 2. En este caso se usan dos fondos, en el de delante, que es el que nosotros estamos pisando, es donde se usa el desplazamiento vertical. En el otro fondo hay unos árboles que parece que ondean, pero esto se hace con line scrolling, así que tenemos un ejemplo bastante completo. Ahora imaginad que usamos el desplazamiento vertical y el line scrolling a la vez en el mismo fondo, ¿qué pasaría? Pues yo no sé si os acordáis cuando se hablaba de composición de funciones en el instituto. Solían tener esta pinta de FDG o GDF. Ahora imaginad que esto os lo hubieran explicado con el fondo de una pantalla del Super al Este, conocido en América como Space Megaforce. Este juego es una pasada, de los juegos que más explotan los trucos de Super Nintendo y de forma más original. Por ejemplo, en esta pantalla esos meteoritos del fondo usan el desplazamiento vertical del modo 2 para hacer como que caen a distinta velocidad. Como veis, los de la parte central van mucho más rápido. Pero es esta otra pantalla la que os quiero enseñar. Ese fondo que serpentea y cuya parte central se desplaza verticalmente. El fondo usa esta imagen y es la misma durante toda la pantalla. No se cambia ni anima al fondo. El efecto se consigue combinando el desplazamiento vertical del modo 2 y el line scrolling. Pero vamos a ver en qué orden se aplica. Si aplicamos primero el line scrolling y sobre el resultado hacemos el desplazamiento vertical por el centro de la imagen, tenemos una imagen muy rota, nada parecido a lo que buscamos. Lo que se hace en el juego es aplicar primero el desplazamiento vertical y sobre esto ya se realiza el line scrolling. Y así obtenemos una imagen similar a la del juego. Y tiene lógica que sea así. Como hemos visto, el desplazamiento vertical se realiza antes de empezar el frame y el line scrolling lo va eligiendo el programador línea a línea mientras se pinta. Creo que este va a ser el último efecto de hoy. Ya hemos visto que solo podemos cambiar las cosas al final de cada línea que se pinta, no a mitad de la línea. Y eso da muchas más posibilidades a los efectos horizontales que a los verticales. Pero hay una cosa que sí podemos hacer y es cambiar el desplazamiento vertical con cada cambio de fila. El desplazamiento va a ser el mismo para toda la línea, eso no cambia. Pero sí se puede jugar con qué línea de origen pillamos. Es parecido a esos filtros de Instagram o de TikTok que baja una línea y aprovechas para que quede algo más alargado o encogido moviéndolo mientras pasa la línea. Por ejemplo, se puede hacer que cada línea de origen de un fondo se pinte dos veces, desplazando hacia arriba el fondo un píxel cada dos líneas. Con esto conseguiríamos que ese fondo parezca estirado, que ocupe más verticalmente. O podemos saltarnos líneas, pintar solo las líneas impares del fondo. Así el fondo parece más pequeño, como comprimido verticalmente. Incluso podríamos hacer las dos cosas. Por ejemplo, para una nave muy grande podemos quitar líneas de arriba y duplicarlas abajo y daría la impresión de estar viniendo del fondo más o menos. Otra forma de conseguir una perspectiva aparente. Si combinamos estas formas de comprimir y expandir verticalmente un fondo con el line scrolling podemos conseguir efectos tan chulos como este fondo de otro nivel del superaleste. Fijaos qué locura de fondo script, me encanta. Como todo lo demás no podemos hacerlo en la otra dirección. Por la forma de pintar las teles de tubo podemos usar los saltos de línea para comprimir y expandir verticalmente, pero no podríamos comprimir o expandir horizontalmente con esta técnica. Esto no estaba en el guión original, pero tengo que añadir un ejemplo más. Según estaba capturando imágenes para el vídeo me he encontrado con un ejemplo maravilloso de comprensor vertical en la fase de Donkey Kong Country 2 que he enseñado por el uso que hace del line scrolling para el agua. Pero además de ese efecto en el agua, la pantalla empieza con una caída y durante esa caída vamos viendo unos suelos y techos al fondo que tienen aspecto 3D. Primero vemos su parte superior, luego los vemos de frente y luego los vemos por debajo, parece que fueran polígonos. Pero no, se hace con compresión vertical. Este es el fondo, por alguna razón la parte de abajo está encima, lo voy a colocar como se vería finalmente. Y he dividido este fondo en tres trozos. La parte de arriba, la de frente y la de abajo. El truco es tan fácil como comprimir la parte que no quieres que se vea. Si estamos por encima pues no vemos la parte de abajo, pues la comprimimos. Si estamos por abajo pues no vemos la parte de arriba. Incluso animarlo para que cada vez se vea menos funciona con esta compresión vertical. Es muy sencillo y visualmente queda espectacular. Volvemos al guión original. Este efecto de escalado vertical del fondo es clave para explicar algunos efectos como por ejemplo la famosa primera pantalla del Axel Eye. Aunque necesitamos alguna cosa más que todavía no hemos visto para explicarlo bien. Pero dejo el titular. Este efecto no usa modo 7, está todo hecho con modo 1. Y en el próximo vídeo explicaremos cómo se hace. Pero este escalado vertical también se puede usar combinado con modo 7 y si hacen algunos juegos para dar una sensación de que el terreno que recorremos no es plano. Lo veremos también en algún vídeo. Por hoy hemos terminado. Pero si no has dicho el juego que usa sesgo con modo 7. Ay, ay, sí, perdón. Bueno, volvemos al super al este. Si es que cada pantalla de este juego es una fiesta. Este boss es una locura todo hecho en modo 7. Y hace este efecto alocado de distorsión horizontal que al final es un sesgo que podría parecer line scrolling, pero no. Esta vez lo han hecho con modo 7 aprovechando que todo el boss ya está hecho en modo 7. Por cierto, super al este tío otro boss en modo 7 que he estado casi un día completo para entender cómo lo hace para tener estas estrellas al fondo. También os lo explico otro día. Si es que tenía que haber hecho un vídeo del super al este, qué pasada. Y me puse a mirar el juego porque me lo recomendasteis varios en el anterior vídeo de modo 7. Así que os dejo abiertos los comentarios de este vídeo también. Si tenéis más efectos gráficos curiosos que merece la pena visitar o tenéis dudas de algo de lo que he explicado, nos vemos por los comentarios. Seguimos con el mundo de las explicaciones, técnicas, retro y muchas más cosas en Mind the Game. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! Es un conjunto de técnicas 2D que dan la impresión de 3D. Los objetos en pantalla son todos sprites 2D con escalado en tiempo real. Así que, para el juicio, Atari trató esta técnica prácticamente de alto secreto industrial de información tecnológica propietaria de Atari y robada por Activision. En Activision alucinaron con esta demanda.